Alumnos de la Escuela Primaria Morelos, de la Colonia El Mirador de Santa Cruz, Jojocotlán, fueron beneficiados con la entrega de instrumentos musicales por parte del Ayuntamiento Municipal que encabeza Héctor Santiago Aragón. Durante una ceremonia que conglomeró a padres de familia, maestros, alumnos, integrantes del Ayuntamiento Municipal y los beneficiarios directos, la banda de música Oaxaca y sus regiones, el edil municipal destacó la importancia de que estos jóvenes se dediquen al arte como la música, a fin de evitar problemáticas como la drogadicción y el pandillerismo. Este dijo, es un granito de arena para que los niños y jóvenes de Jojocotlán tengan un mejor desarrollo. Lo tomamos en cuenta porque queremos que nuestros jóvenes aquí en Santa Cruz, Jojocotlán, se dediquen a esto, al arte, y no se dediquen a otras cosas de pandillerismo, de vandalismo, y este es un gran desfogue para ellos. Ellos me habían dicho en el instructor ahí con los alumnos que no habían comprado este instrumento porque representaba un gran desgaste para la persona que lo fuera a comprar. Y si nosotros podemos apoyar con esto, si nosotros podemos apoyar y poner un granito de arena más a esta gran banda, que yo quisiera que le diéramos un aplauso a todos los que estamos acá, Oaxaca y sus regiones. Que además déjenme decirle, jóvenes, niños algunos, que tocan hermoso. Por parte de los beneficiarios, el joven Imanol García, agradeció la aportación que hace el ayuntamiento a los artistas jojeños, una aportación que como artistas los impulsa a seguir trabajando y enfrentar problemáticas como la drogadicción, los vicios, entre otros. Nos alienta a seguir estudiando música, porque tenemos esta habilidad artística y a la vez somos el ejemplo para los demás niños y jóvenes de nuestra colonia. Esta habilidad artística nos conlleva a demostrar la cultura de nuestro Estado, que es apreciada por los extranjeros y que este oficio adquirido será el futuro y poste de nuestra formación. Asimismo, contrarrestamos los problemas que la sociedad enfrenta, como es la drogadicción y el pandillerismo. Y estamos orgullosos que usted, como presidente de nuestro municipio, nos apoye con este instrumento que por su costo no lo hemos podido adquirir. Gracias una vez más, licenciado Héctor Santiago Aragón. Durante la ceremonia, los integrantes de la banda Oaxaca y sus regiones interpretaron piezas que realzan las costumbres y tradiciones de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.